Mi amor Otra vez te cruzaste en mi vida y sin avisarme Esto es cuando empezaba de nuevo por fin olvidarte Tu mirada me trajo los versos que yo más quería Despertando más fuerte el deseo que en mí se dormía No sabes ya no sigo solo, otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia, yo me rehúso a engañarla contigo No te quiero mirar, porque aún se me escapa el amor por ti No lo puedo negar, mis labios se muerden por volverte a sentir No te quiero mirar, tú me provocas sin intención No lo puedo negar, tú sigues siendo mi riente tentación Y de nuevo, la cumbre con K Es tan fácil decirle a mi vida que mire a otro lado Lo difícil es que ande derecho y no busque el pasado Tú te acercas y veo en tus ojos aquella buena amante Pero sigo pensando en la otra que sí sabe amarme Tú no sabes ya no sigo solo, otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia, yo me rehúso a engañarla contigo No te quiero mirar, porque aún se me escapa el amor por ti No lo puedo negar, mis labios se muerden por volverte a sentir No te puedo mirar, tú me provocas sin intención No lo puedo negar, tú sigues siendo mi riente tentación No lo puedo negar, tú sigues siendo mi riente tentación No lo puedo negar, tú sigues siendo mi riente tentación No lo puedo negar, tú sigues siendo mi riente tentación No lo puedo negar, tú sigues siendo mi riente tentación No lo puedo negar, tú sigues siendo mi riente tentación No lo puedo negar, tú sigues siendo mi riente tentación No lo puedo negar, tú sigues siendo mi riente tentación No lo puedo negar, tú sigues siendo mi riente tentación No lo puedo negar, tú sigues siendo mi riente tentación No lo puedo negar, tú sigues siendo mi riente tentación No lo puedo negar, tú sigues siendo mi riente tentación Gracias.